Bien, como les dije, estoy con la diputada Silvia Lospenato, que es de pro, que votó a favor de la ley base y para mí fue, pronunció uno de los mejores discursos de esa noche. ¿Qué habló del club del helicóptero? ¿Existe el club del helicóptero? Existe, lamentablemente, en la Argentina existe y son aquellos... Aclarémosle a la gente porque el club del helicóptero es para que mi ley se vaya de un helicóptero como de la Rúa, como de la Rúa... Exactamente, son quienes se empeñan en no aceptar la voluntad popular y entender que los argentinos decidieron, decidieron muy mayoritariamente, el presidente más votado desde el retorno de la democracia, que por cuatro años hay que respetar esta voluntad popular y hay este presidente y hay que tratar de no estar permanentemente poniéndole palos en la rueda, tratando de ver cómo hacen para que tropiece la gestión de gobierno. Y hubo, yo creo, un intento de hacerlo respecto de la ley de bases, ¿no? Yo digo, sin dudas, que era una ley muy compleja, una ley demasiado grande... La original. La ley original y que hubo cierta impericia en el mes de enero, producto de la inexperiencia de un gobierno nuevo para lidiar con el Congreso, un Congreso difícil para el gobierno. Pero seis meses de demora tienen mucho más que ver con una intención y creo que quedó muy manifiesta en el Senado, que es donde todavía el PJ, el kirchnerismo, sigue teniendo una mayoría que les permite, digamos, de alguna manera demorar el trámite, ¿no? Tanto demoraron que ellos, por ejemplo, se negaban a presentar un dictamen de manera que no se pudiera ir al recinto, ¿no? Cuando vieron que no tenían los votos para voltear la ley, lo que intentaban era que no hubiera cesión, ¿no? No se me ocurre una... Eso lo hacía el kirchnerismo. El kirchnerismo. No presentar dictamen para tratar... Es que en el Senado no hay. En el Senado básicamente es el kirchnerismo. Nuestra institucionalidad hace que desde el retorno a la democracia hasta el año 2019, hasta hace muy poquito tiempo, el peronismo, el kirchnerismo, tuvo mayoría en la Cámara de Senadores siempre. Y con una Cámara, en un Congreso bicameral, uno puede... Tal vez no pueda avanzar cosas, pero puede frenar cosas, ¿no? Y este es el poder que todavía sigue teniendo hoy. El kirchnerismo tiene 33 senadores. A 37, que es lo que se necesita para frenar una iniciativa, yo siempre digo, es un suspiro. Ahí es donde probablemente se encuentren las mayores dificultades para el gobierno. Por eso, efectivamente, la ley base, pero sobre todo la ley fiscal, por lo que usted hablaba, Joaquín, recién con los economistas, me parece que... El impuesto a las ganancias y los bienes personales. Que haya podido el gobierno, en este contexto difícil legislativo, digamos, recuperar su intención primera, que era restituir el impuesto a las ganancias y bajar los bienes personales con la mayoría de la Cámara de Diputados, dice dos cosas. La primera es que el gobierno tiene una capacidad más grande que la que muchos le asignan para poder sancionar leyes. Y la segunda, que en la Cámara de Diputados, a diferencia del Senado, donde hay más fuerzas de la oposición amigable, hay una voluntad política de dar gobernabilidad y también hay una idea de responsabilidad fiscal que yo creo que trasciende al propio oficialismo y que incluye a todas estas otras fuerzas políticas. Porque si hay algo que es impopular, sin duda, es restituir un impuesto. Digo, eso es impopular. Y el acompañamiento de esas restituciones, porque los diputados sabemos, primero, que es el impuesto más progresivo de todos. Segundo, que también... Es un impuesto que está en todo el mundo. Un impuesto que está... Lo que pasa es que acá hay impuestos que no están en el mundo. Miraba hoy en el informe que sacó la Fundación Pensar, ¿no? Donde había un comparativo en cómo es impuestos regresivos y progresivos en el mundo versus la Argentina. En los países de la OCDE, bien solo la Argentina. ¿Qué se ve? Que en la Argentina hay una sobrecarga de impuestos regresivos, por ejemplo, el IVA, y los impuestos progresivos se cobraban mucho menos. Esto ni siquiera corrige, mejora un poco esa relación de la progresividad impositiva. Pero da cuenta de que en la Cámara de Diputados hay, y eso es bueno para la Argentina, además de un gobierno que tiene estas intenciones de ordenamiento fiscal y de responsabilidad fiscal, una gran mayoría de legisladores que pensamos lo mismo. Y que estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer. Yo siempre digo, liderando el PRO, porque es mi partido político, y porque nosotros nunca, nunca dudamos de que este era el camino correcto y lo acompañamos sin ninguna mezquindad, pero también otras fuerzas políticas como un sector importante, la UCR, la coalición cívica, un sector del partido de Pichetto, que acompañaron esto, que volvieron a poner los votos, porque sabemos que hay que ordenar fiscalmente a la Argentina. Ahora, Silvia, ¿qué para usted son los, por ejemplo, tres medidas de esta ley que van a ser importantes para la gente común, para la sociedad? Bueno, la primera sin duda es todas las que tienen que ver con la reforma del Estado. Nosotros tenemos un Estado que fue creciendo a lo largo de los años, creció, pero presta servicios espantosos, muy malos servicios presta a los ciudadanos. Bueno, hoy hay una restricción fiscal que hace que se necesite tener un Estado más eficiente y además más eficaz en el logro de sus políticas. Es muy difícil cambiar algo en el Estado porque hay una maraña de normas, de leyes, que fueron creando organismos sobre organismos, que duplican las funciones y nosotros le dimos la facultad al presidente de ordenar eso. De hecho, cuando se habla de las delegaciones, en realidad la única delegación grande que tiene la ley tiene que ver con la reforma del Estado. Ahora el gobierno tiene que utilizarla bien, esta reforma. Y lo mismo respecto de la ley de empleo público. Tal como estaba diseñada la ley, era bastante inflexible y el Estado no podía hacer, por ejemplo, buenos análisis de dotación óptima para saber dónde está la cantidad de trabajadores que necesitan empleados públicos en un área, dónde se necesitan más, cómo se puede recapacitar a la gente para reubicarla en caso de que sea necesario. Bueno, esas son herramientas importantes de la ley. El capítulo laboral era imprescindible en la Argentina. Nosotros quisimos hacerlo con el presidente Macri, lamentablemente el Congreso no nos acompañó en ese momento. Hoy el presidente Milley tuvo un Congreso que acompañó una reforma laboral que empieza a desandar muchísimos años de un mercado laboral rígido, absolutamente rígido, con costos altísimos para las pymes. El costo de despedir para una pyme podía ser el valor de la propia pyme, ¿no? Y entonces la eliminación de las multas, la simplificación del proceso de contratación, la posibilidad de que un trabajador independiente se asocie con otros trabajadores independientes. Nosotros habíamos puesto 5, el Senado dejó en 3, bueno, es mejor que nada que había ahora. Creo que esa es buena. Bueno, la ley antibloqueos, nos vivimos acostumbrando en los últimos 3 o 4 años a ver empresas que en algunos casos llegaron a quebrar por bloqueos sindicales. Bueno, ahora el bloqueo sindical es un delito en el Código Penal. Ese es un proyecto de una diputada del PRO, la diputada Racini, que sufrió en su propia empresa en Santa Fe un bloqueo de muchísimo tiempo. Lo enfrentó, digamos, en la justicia con mucha dificultad, no estaba tipificado el delito. ¿Es un delito del gremio camionero o algo? Claro, exactamente. Bueno, en general sucede con el gremio de camioneros, pero hay otros gremios que también bloquean plantas industriales, algo que no pasa en ningún lugar del mundo y donde pasa se penaliza. En la Argentina no estaba tipificado, ahora es un delito. Eso le cambia la vida a la gente. Y sin duda, el capítulo del RIGI, que por ahí la gente hoy lo ve como algo más lejano, en realidad se ve lejano... Es un régimen para incentivar grandes inversiones. Grandes inversiones. Eso se ve lejano hasta que las inversiones empiezan a llegar, hasta que, digamos, las inversiones en oro, en cobre, en hidrocarburos, se empiezan a ver y eso genera empleo, genera toda la red de proveedores que se va a desarrollar, los trabajadores que van a estar ahí. Pero además vamos a empezar a sacar toda esa riqueza que tiene la Argentina enterrada en el subsuelo y que sin condiciones jurídicas de estabilidad y tributarias de facilidades, nunca vamos a explotar para que la Argentina crezca, para que la Argentina sea mucho más rica de lo que es. Porque si no, somos un país rico en los papeles, pero en los hechos somos un país lleno de pobres. Bueno, déjeme hacer una pregunta ya de política partidaria. Usted acaba de decir que es de PRO pasado mañana, no, el jueves. Se va a hacer una reunión muy importante donde se va a dirimir el liderazgo de alguna manera de PRO. Si es Mauricio Macri o es Patricia Burlitz. Usted, que es dirigente y diputada de PRO, ¿de qué lado está? Bueno, los dirigentes y los militantes y también los afiliados del PRO creo que en esto hemos tomado una decisión que es que el ingeniero Macri, el fundador de nuestro partido, es la persona que nosotros necesitamos y queremos que esté al frente del partido en una etapa donde nuestro partido tiene que reencontrarse con su potencia. Yo no quiero decir reencontrarnos con nuestros valores porque jamás hemos perdido los valores del PRO, pero sí, la última interna nos hizo mucho daño y tenemos que volver a recuperar ese partido potente, ese partido que se caracteriza por ser un partido que ha convocado a mucha gente que no participaba en la política a sumarse, que ya tiene mucha experiencia. En 20 años hemos construido, la verdad, que liderazgos, cuadros, que somos un equipo de profesionales. Yo creo que lo que siempre me convocó a mí del PRO es hacer las cosas bien y tener un desvelo por la gestión, que la gestión cambie la vida de la gente. Y creemos que el ingeniero Mauricio Macri es la persona adecuada, esta es una decisión de todos los que formamos parte del partido, no es en detrimento de nadie, es a favor de quien creemos que puede conducir esta etapa del partido y un PRO fuerte va a ser un, digamos, va a ser un gran aporte a la Argentina que viene. Déjeme hacer una última pregunta. ¿Usted cree que el PRO debe ser en adelante fusionarse, debe fusionarse con el partido de Milley o debe ser un partido, digamos, que está cerca, lo apoya cuando lo tiene que apoyar y se toma distancia cuando no está de acuerdo? ¿Cuáles son las dos alternativas para usted? No, yo creo que el PRO tiene que seguir siendo el partido importante que es en la política argentina, que nosotros como partido hemos decidido hace muchos años que podemos formar alianzas con otros partidos y hemos hecho una alianza exitosísima que fue Juntos por el Cambio durante muchos años, con lo cual demostramos que sabemos hacer alianzas, que sabemos acordar con otros y hoy de hecho todas las políticas que nosotros creemos que son buenas para la Argentina, que propone el presidente Milley, en el Congreso las acompañamos y eso se tiene que fortalecer. El tiempo dirá si eso termina en una coalición electoral, pero lo que no tenemos dudas es que el PRO como partido es importante para la democracia argentina y nosotros queremos fortalecerlo. Le agradezco mucho, Silvia. Por favor. Una pausa y volvemos.